Gracias por venir Entenderán que no es fácil para nosotros, directores de fotografía, estar delante de las cámaras Pero intentaremos hacer lo mejor posible Bueno, en el marco de estos encuentros llamados Pasión por el Encuadre Bueno, me convocaron para hablar de formatos Y en específico poder mostrar a la gente interesada los resultados de un test que se hizo hace unas semanitas No más en el marco del Festival de la Luz organizado por la DF Y bueno, pero antes de llegar a ese punto y para encarar el tema de formatos Quería mostrarles otro test que encaré yo por cuenta mía Hace pocos meses con la ayuda de, bueno, acá gente presente Y que creo que es muy ilustrativo de las diferencias entre formatos Quizás es un poco más largo, es un poco más exigente para ustedes como audiencia Especialmente si no están acostumbrados a ver pruebas de cámara Generalmente son bastante aburridas y estériles Bueno, les tengo que comentar que Las cámaras utilizadas, bueno, son diferentes en las dos pruebas Les tengo que comentar un poco qué es lo que buscamos en esa prueba Porque obviamente no todas las pruebas sirven al mismo propósito Creo que es importante saber eso A veces hay una búsqueda más específica con respecto a resolución o colores o latitud En fin, diferentes características que hacen de cada modelo y de cada fabricante Tener sus pros y contras En esta prueba en particular yo estaba muy interesado en algo que vengo insistiendo Es muy importante que no se olvide Que es el uso de formato más pequeño O sea, un poco en contrapartida de las tendencias actuales De ir hacia formatos más grandes, de sensores más grandes A mí me parece que es importante también mantener los pequeños formatos vivos En el caso particular de esta prueba Es el 2K o el equivalente al Super 16 O sea, un 2K cropeado O un 1080 cropeado según una de las cámaras Que tiene un corte ligeramente diferente Lo cual permite utilizar ópticas de Super 16 Yo creo que la prueba es bastante evidente Un poco las diferencias y las virtudes de este formato Especialmente en todos esos proyectos en los que se encaran en forma más documental O en los que se necesitan más autonomía de batería y de tarjetas Pero especialmente a nivel de foco Tener más profundidad de campo Si uno es un operador de cámaras y tiene que trabajar solo Trabajar con un sensor Super 35 es más complicado Bueno, también la dimensión del equipo varía bastante en cuanto a la óptica Yo he filmado mucho en Super 16 Y bueno, por eso me generó esa inquietud Analizar ese formato Así que bueno, organizé ese test En el que juntamos tres cámaras Fueron dos Sonys y una Arri Más en específico una Sony FS7 Una F55 Y una Arri Alexa Mini Las tres ofrecen la posibilidad de hacer un crop En 2K La FS7 lo hace en 1080 Pero ahí estamos muy cerquita Y también graban en 2K full frame Las tres cámaras Y en el caso de las Sonys Las dos graban en 4K Y la Arri Alexa Mini La utilizamos en 3,2K Que es su resolución máxima En formato 16 novenos Después vamos a hablar de formatos En cuanto a graficar formatos Para que entiendan bien Es una prueba un poquito larga Les voy a contar un poquito Cuál es el orden de las cosas que van a ver Para que no se confundan Porque digamos, si bien está todo muy bien explicado Con carteles abajo de cada toma Y de cada comparación Cuando aparecen las cámaras conjuntamente Se pueden llegar a marear Así que les voy a contar un poquito ahora Cuál es el orden de las cosas Y lo que tienen que más o menos A lo que tienen que estar atentos Duran unos 15 minutos Les aseguro que van a sentir Que es casi como un largometraje En el caso Bueno Disculpen Entonces Van a empezar viendo Las imágenes en 4K En las tres cámaras A diafragma 2 Esto está filmado con ópticas La misma óptica Y la misma posición de cámara Todo exactamente igual La óptica es una óptica Size ultra prime 50 milímetros Y entonces En todas las pruebas Van a haber dos diafragmas diferentes Un diafragma Casi toda apertura Es diafragma 2 Es casi toda la apertura del lente Técnicamente es 1.9 Pero lo filmamos a 2 Y después A 5.6 Esta prueba Me resulta importante Digamos destacar La diferencia de los diafragmas Porque Uno habla Bueno muchas veces Se pone mucho énfasis En la En la resolución De las cámaras En cuanto a píxeles Y Pero no se tiene en cuenta Que los diafragmas Varían también La definición De la óptica Y el contraste Más allá De la profundidad De campo Y Creo que Bueno Las dos Son variables Que hay que analizar Para entender Realmente El potencial Máximo De cada sistema Van a ver Las imágenes Por separada Después las van a ver Juntas A imagen partida Y después Las van a ver Ampliadas Al 400% Se van a meter 400% Adentro De la imagen Y van a ver La estructura De De la imagen Este El ruido Este Bueno El detalle Una de las grandes Ventajas De esta sala Y es uno De los grandes Privilegios Que tenemos Hoy Es poder ver Una proyección En 4K Que creo que Muchos de ustedes Quizás No han visto Todavía Bueno Obviamente Las imágenes Grabadas En 4K Son 4K Reales Las otras Dos imágenes Las de 2K Y 2K Crop Están ampliadas A 4K Para los propósitos De esta presentación Entonces les decía Vamos a ver En 4K A diafragma 2 Y después A diafragma 5 6 Las tres cámaras Después van a pasar En orden Las tres cámaras En 2K A diafragma 2 Y a diafragma 5 6 Después En 2K Crop O sea la versión Super 16 Si queremos llamarla De alguna manera De las tres cámaras A diafragma 2 Y a diafragma 5 6 Después hay una Comparación Que bueno Es uno de los aspectos Que a mí me interesaba Particularmente Entre estas cámaras Que es la comparación Entre El 4K O sea El sensor En su expresión máxima En Super 35 Estos son todos Sensores Super 35 Abro un paréntesis Hay pequeñas diferencias Entre estos sensores En términos de dimensión Después lo vamos a graficar Hay muchos gráficos Para mostrarlos Porque eso es un mundo Confuso Y a la vez Es interesante Entonces puede llegar A ver unas diferencias De dimensión De la modelo Que Este Estuvo trabajando Con nosotros La van a ver Un poquito más grande O más chica O parece más lejana O más cercana Aunque está siempre sentada Exactamente a la misma distancia Mientras más grande El sensor Más angular Parece la óptica Pero está Todo Técnicamente Idéntico Entonces les decía Es una comparación De profundidad de campo Lo que sigue Después que es La misma cámara Con la misma óptica Mismo diafragma A 4K Y a 2K O 1080 En el caso De la FS7 Ahí Presten atención Porque El foco Está siempre En el mismo punto La exposición Es exactamente igual Y cambia mucho La profundidad de campo Lo que van a poder ver Atrás Es un chart De foco Que está a 6 metros De distancia O sea El modelo La modelo Está a 2 metros De distancia El foco Está a 2 metros De distancia Y el chart Está a 6 metros De distancia Y también Lo van a ver Repetido A disfragma 2 Y a disfragma 5 o 6 Falta todavía Un buen pedacito Bueno Después Imagen partida Hay una comparación Entre Las tres cámaras 4K 2K Y 2K Crop Con un wipe En el medio Van a ver Cómo Cambia Efectivamente Un poquito Cambia La La definición La La resolución Y la definición O sea La mezcla De ambas cosas Y lo van a ver A disfragma 2 Y a disfragma 5 o 6 De las tres cámaras Creo que hay También en el medio Hay una imagen A imagen partida Un poquito Descentrada Para que puedan Concentrarse también En el chart Que está en el fondo Bueno Esto pasa con las tres cámaras Y después Hay una parte del test Que es muy importante Para los colegas Acá presentes Que me interesa mostrar Que es Las tres cámaras En 4K En 2K Y en 2K Crop Con una exposición Normal Nominal Y con una Sobre exposición De un punto O sea Sobre exponiendo Un diafragma A la luz base Van a notar Una diferencia En la estructura De la señal La relación Señal-ruido Y ahí está También con un wipe Y lo van a ver Claramente Y también lo van a ver Al 400% O sea Todo está sumeado Al 400% Para despejar Cualquier duda Por último O por casi último Hay una comparación Porque esta es una pregunta Que me hacen muy seguido Con respecto a A las ópticas Pareciera ser que hoy En día El trabajo con las Con las cámaras digitales Pasa mucho O sea Pasa mucho por la óptica La gente le pone mucha atención A la decisión De qué óptica usar Yo no quiero Explasarme mucho acá Prefiero que vean Los resultados Pero Hay una prueba Hecha con Bueno Acá lo hice con La Sony F55 En 4K A diafragma 5.6 O sea Su diafragma Óptimo En la que Se la compara Con Una Toma hecha Con una óptica Las ópticas Ultra Prime Son del año 1999 Para que tengan una idea Y acá Utilicé Un Cook De 16 milímetros De la misma focal Es un 50 milímetros Que es del año 59 Después se los muestro Lo tengo acá Y bueno Van a ver esa comparación Después ustedes Me dirán Cómo la ven Por último Y esto es un aspecto Muy importante Para Evaluar Cuando se filma En En 2K O en 1080 En el caso De la FS7 Es Una relación Que hay entre El tamaño Del sensor El filtro De pase bajo O LPF Y La resolución Que se usa En algunas cámaras Se genera Moiré Y Lo van a ver Van a ver Un pequeño test Muy cortito De Moiré Al final Eso es un poco El orden De este primer test Dura 15 minutos Estén atentos Van a tener que prestar Mucha atención Y Bueno Si después Lo quieren ver De vuelta Lo pueden pedir Y después Seguimos Ok Hola Hola Disculpame Juan Tenía que avisarte Antes Vamos Gracias Gracias Gracias. 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 Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí mismas, no sé ustedes. Gracias. ¿Alguna opinión? ¿Alguna consulta? Ah, me olvidé decirle, a propósito, las imágenes filmadas en 2K crop, están filmadas con un lente Super 16 equivalente en visión horizontal, ok? Es un 25 milímetros en vez de un 50 y es una serie size, high speed, a igual diafragma. ¿Te querés explicar de qué es crop y qué es? No, vamos a hablar de otra cosa primero, disculpen. Las tres cámaras tienen una sensibilidad a base diferente, digamos, lo dice el fabricante, no lo digo yo. La fs7 creo que tiene una sensibilidad nominal de 2000 asa. Estamos grabando en logarítmico, por cierto, no les dije, no es RAW, es logarítmico, en el caso de la Sony es XABC. En ambas cámaras tienen un bitrate diferente, 380 y 450, no me acuerdo exactamente, pero bueno, este ligeramente diferente. Entonces, 2000 asa, ISO, disculpen, la Sony fs7, 1250 la f55 y la Arri Alexa Mini 800. Entonces, lo que ven, que hay unos pequeños cambios de luces, de contraste más que nada. La luz es exactamente la misma a la décima diafragma, por mi fotómetro, pero cambia un poquito el contraste porque a la Arri Alexa Mini le tenía que dar un poquito más de luz. Entonces se generaba un poquito más de contraste. Había un poco de luz ambiente, si bien es un espacio muy grande, es en la casa de alquiler en Alfa Visión. Se filtraba un poco de luz ambiente y bueno, entonces incidía un poco en la parte negativa de la imagen, de la parte izquierda. Esa diferencia y contraste, bueno, lamentablemente en esas condiciones no la puede manejar tan precisamente. Prometo la próxima vez, voy a ir de noche a Alfa Visión a hacer estas pruebas. Y bueno, nada, no hay ninguna consulta, está todo claro, ¿no? Todo logarítmico pasado a 709. Todo logarítmico pasado a 709 con una pequeña corrección de color para... Hay un empate entre... Hay un pequeño empate. A mi me gustan estas pruebas para que no haya tanto mareo, haya una pequeña corrección de color, pero siempre normalizando hacia un punto más o menos neutro, ideal para todas las cámaras. No fue mucho la corrección. El color solo en colores primarios. Sí, sí, sí. Solo pequeños retoques. Eso recuerdo, no tocamos contraste. O sea, es solo niveles, digamos, de color para emparejar. Tengo una pregunta. ¿En qué compresión la ARRI? La compresión de la... En 444. Creo... Pero a ver, Juan, quizás vos te acordás. No sé si era XQ. No me acuerdo si era un LOXXXQ. Porque estás comparando 422 contra 444. Sí. Bueno, estoy comparando lo que la cámara me da en ese... Digamos, cruda. En realidad, yo quería hacer esta prueba en RAW. Pero la F55 me la entregaron sin el recorder. Entonces, no tuve opción. ¿Ok? Me hubiese sido mucho más desparejo usar algunas en RAW y otras en logarítmico. Igual, yo no veo que eso sea un problema. O sea, hay una diferencia de compresión entre las cámaras. No veo tanto la diferencia en el color, que lo notaría mucho, supuestamente, mucho más en el 422 y 444. No sentí esa falta. Me parece que hay, sí, una diferencia en estructura, según el tamaño en el que estamos haciendo test. Y 4K, 2K... De hecho, a mis ojos, el 2K crop o el 1080 crop de la Sony es más lindo que el de la Alexa. Me pareció que la Alexa... De hecho, la Alexa, si no equivoco, después lo vamos a ver en los gráficos, creo que cropea a 1600x900. O sea, no es ni siquiera 1920x1080. Y se nota un poco eso. Y también hay otra cosa que vale la pena mencionar. Acá, la Sony F55 ofrece una posibilidad de cambiarle el filtro LPF a 2K. Para mejorar, obviamente, digamos, la imagen. Este tiene un anti-aliasing calculado para 4K. Y, bueno, o sea, puede mejorar todavía esa cámara. No sé si es el caso de la Alexa y definitivamente no, que yo sepa. No en este modelo de la FS7. Sí. ¿Micrófono para allá? No, no. El crop me confunde un poco. Es una imagen... Ahora lo vamos a ver... Digamos, ahora vamos a entrar... Bueno, voy a empezar... El crop me confunde un poco. Vamos a empezar a eso. Vamos a empezar a eso. Tengo que subir el escenario para acceder. Mientras lo dejo con Sebastián Toro. Disculpen que no lo presenté antes. A mí, en casi todas las pruebas, me llamó la atención la Alexa porque siempre notaba, yo por lo menos, que es como un grado más frío, como la temperatura de la piel, no sé cómo explicarte, más fría, que lo que yo veía en la 55 y en la... Sí, esas son pequeñas diferencias de corrección de color, nada más. O sea, todas estas imágenes... Bueno, hay una corrección de color bastante simple hecha adelante, como para más o menos empatarlas. Que esté un poquito más fría, un poquito más cálida, no afecta. O sea, es simplemente el tiempo que le dedicamos a cada imagen. Son muchas imágenes y no hicimos un empate perfecto porque hubiésemos estado muchos días ahí tratando de cuadrar la cosa al milímetro. Pero no es el problema, digamos, existencial de estas cámaras. Y lo vamos a ver después en la otra prueba que les voy a mostrar que hicimos con otras dos cámaras también. Va a haber pequeñas diferencias. En algún aspecto me interesa inclusive que queden algunas diferencias para que sepan que, digamos, que quizás una imagen viene cuando se revela digitalmente la imagen y cuando se le aplica una luz, en este caso 709, según las especificaciones de cada fabricante, puede aparecer ligeramente diferente. Después uno puede, obviamente, retocar mucho el color. A mí me gustaba igual retomar la pregunta de Cristian. Creo que puede ser interesante entender esa cuestión del 2K versus el 2K crop. Es ahí donde preguntabas, Cris. Sí, en el caso de Alexa cuando dice crop, que es que estás... Claro. Solo con la óptica 16, digamos. La variante entre el 2K y el 2K crop es que el 2K de todas las cámaras o el 1080, cuando no dice crop, lo que está haciendo es un escalado dentro de la cámara. O sea, está haciendo un sample interno de la cámara de lo que tiene en el total de pixeles de la superficie del sensor, achicándolo a 2K sobre la captura total. ¿Ok? Y en el modo crop, lo que hacen las cámaras es descartar el área de superficie por fuera de lo que sería este 16 milímetros que proyecta el lente. O sea, que lo que está haciendo es, en realidad, tomar un área de captura del sensor cropeada, una ventana mucho más pequeña en el sensor, y es por eso que también las cámaras reaccionan bastante diferente cuando ocurre eso, digamos. No tanto cuando hacen su sample interno, digamos. ¿Recordás el Moiré en cuál se veía más? Creo que se ve en todas. Igual el punto importante es eso que decía Ramiro, que la Sony, al menos el modelo de la 55, tiene la posibilidad de cambiar el filtro OLPF, que es el que va a trabajar sobre todo en ese tipo de defectos. Se veía creo que en las tres. Una más. No, en la Arri no se ve. En la Arri no se ve. Para mí en 2K, estamos acá. Obviamente no estamos hablando. Descartamos el 4K. Ahí no hay problemas de Moiré. Se ve en el 2K. En las dos Sony, en este caso, no se ve en el 2K de... ¿Crop, decir? No, no. El 2K. El 2K. Full, el Super 35. Ahí es donde aparece más el defecto. O sea, en el crop no hay problemas. Me dio la sensación que no da mucho problema. Es más, en ese formato. En 2K aparece el Moiré. Porque está escalando, obviamente, la imagen de un sensor donde tiene que deshacerse de píxeles y... Pero se nota que Arri ahí trabajó un LPF intermedio entre 3.2K y 2K. No sabría decirte cuál es la magia que hicieron. Pero ahí lo tienen un poquito mejor resuelto. Puede ser muchas cosas, digamos. No, no descartan líneas, en general. No líneas, sino píxeles. Píxeles. No son líneas. Un cálculo raro. No líneas. No, eso es otro asunto. A ver, Juan. ¿Podemos bajar un poquito la luz del escenario? Para que vean. Acá. Bueno. Sí, con la firme. Sí, séntate. Sí, séntate. Bueno, antes de entrar a los gráficos del sensor, quería mostrarles acá y comentarles que los problemas de, digamos, de confusión de formatos no nacen con el digital. Todo esto que están viendo acá son... Estos son formatos de película, desde la invención del cine hasta nuestros días. No son pocos. Ok. Bueno, esto es anecdótico, pero hay muchos. Hubo muchos. Quedan pocos, pero... Especialmente, si se fijan, en la década del 50 aparecieron muchos formatos. Porque eso coincidió con la aparición de la televisión. Y se empezó a luchar de cómo llevar gente al cine y sacarla de las casas. Y, bueno, se inventaron formatos panorámicos para diferenciarse del espectáculo natural de los formatos tradicionales. Pero se siguieron inventando, si ven, hasta el 99, hay menciones. De hecho, si ven para atrás, por ejemplo, el Super 35 aparece recién en 1982. El 4 perforaciones, el 3 perforaciones en 1987. Y, bueno, por ahí apareció el Super 8, ahora no lo voy a olvidar. El Super 16 en 1972. Ok. Bueno. Esta es una perforación del formato de 35 milímetros de Edison. No sé si ustedes saben que el 35 milímetros es una invención de él. La dimensión exacta del 35 milímetros, según la invención de Edison, es 1,377 pulgadas. Él le compraba película a Kodak y hacía los cortes. Y eso da 34,98 milímetros, que es bastante parecido al 35 milímetros. Y así se fue estandarizando, lo cual generó interés mundial al tener un único formato, tanto para captura como para reproducción de imágenes. 35 milímetros existe desde el año 1892. La diferencia con lo que vamos a ver después es que Edison, su invención, sus primeras filmaciones, las hacía a 46 fotogramas por segundo, en 4 perforaciones. Aparece después los hermanos Lumière, que ven la invención de Edison en una feria. y deciden inclinarse por ese formato y en el año 1895 sacan su primera película, que es los trabajadores saliendo de la fábrica Lumière, que era también en 4 perforaciones. Perdón, es una perforación diferente. Como verán, ellos perforaban con una sola perforación al inicio, pero el arrastre era 16 fotogramas por segundo. Ellos hicieron un análisis de movimiento y se dieron cuenta que era lo suficientemente bueno como para ahorrar película. Bueno, y así pasamos a una, digamos, estoy acá haciendo un salto un poquito amplio, pero pasamos a la adopción del formato de 35 milímetros de cine en cámaras de foto. La Leica no fue la primera cámara en la que se utilizó el formato 35 milímetros, pero, digamos, fue la primera cámara comercial en hacerlo y salió en 1925. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿a cuánto equivale el formato full frame en términos de píxeles? Según los estudiosos, serían unos 33,6 megapíxeles. Un formato full frame de fotografía, estoy hablando. Bueno, acá vamos a ir rápido por esto, pero yo quería pasar un poco por el inicio de estos formatos en celuloide para llegar al digital. Acá, bueno, hay cuatro ejemplos de los formatos más comunes. El scope, 185, el 235, el super 35 y el technoscope, acá abajo. Bueno, son algunos de los formatos utilizados. Ahí ven las dimensiones del ancho del negativo. Fíjense, arriba no está incluida la banda sonora, a la izquierda. El super 35 llegaba de perforación a perforación. Los demás formatos tenían que utilizar la imagen dentro de la banda sonora. El technoscope es dos perforaciones, los otros son arrastres de cuatro perforaciones. El super 35 también tenía una versión en tres perforaciones. Y el super 16, el 16 y el super 16, acá tienen las dimensiones, acuérdenselas si pueden, porque después vamos a llegar a esto. 10,26 milímetros por 7,49 y 12,52 por 7,41 en el caso del super 16, que llega a borde porque es solo una sola perforación, no tiene doble perforación. Bueno, acá hay una primera comparación que quería hacer de algunos de los formatos más comunes en cine y fotografía. Tenemos sensores de un tercio de pulgada, dos tercios de pulgadas, super 16, un sensor de foto APS-C, o sea, más reducido con respecto al full frame. El super 35, super 35, tres perforaciones, disculpen, cuatro perforaciones. El full frame, formato Leica, se conoce al full frame como Leica. En esa época, ese formato era formato miniatura, en esa época se usaban placas muy grandes de 8 por 10 pulgadas, 5 por 7, 4 por 5, rollos 120, 6 por 6, 6 por 9, etc. Esto era como una cosa miniatura, práctica, más económica y de bolsillo. Y después hay acá un formato 65 milímetros, 5 perforaciones, disculpen, y el formato Hasselblad de 2 y 1 cuarto pulgadas, o sea, un 6 por 6. Y ven las dimensiones correspondientes a los tamaños de cada ventana. Creo que este gráfico es muy útil para entender la verdadera relación de dimensiones entre los diferentes sensores, pasando ya a digital. Pero les voy a señalar un par que me parecen importantes. Acá tenemos, por ejemplo... El láser. ¿Eh? El láser. El láser, sí, tengo el láser. Me voy a ir más atrás también para... Tenemos... ¿Dónde está? Bueno, tenemos... ¿Está el láser acá? Sí, bueno, te iba a fallar. No, acá está. Bueno, por ejemplo, tenemos la Alexa en 16 novenos. La F55. Vean que este numerito es la diagonal del formato. Image Diagonal. Es la diagonal. Esto es en milímetros todo, ¿ok? Tenemos la Alexa. La F55. Estas son las dos... Las cámaras que probamos. Pero la Alexa también tiene un formato en 4 tercios. Esto es 16 novenos. Ya vamos a llegar también a eso. La red... Misterium X es la primera red en su segunda versión de sensor. Acá hay una Alexa Open Gate, que también después vamos a analizar. Y después las cámaras de fotos o, digamos, el sensor más grande, como la A7, la Nikon D810. Full frame 36x24, que es el formato estándar de fotografía. Y acá pasamos a formatos un poco más grandes, como la Red Whipon 8K. Fíjense la dimensión de la diagonal, 47 milímetros. Es inmenso. Y la Arri Alexa 65, que es, la verdad, creo que es lo más grande que hay. En dimensión, digo. Después, bueno, paso por arriba. Las Black Magic, un formato 4 tercios. La Azure, una red pequeña, que no sé si se llegó a fabricar la red Raven. Nunca la vi. La Canon 7D. La red Scarlett W. Bueno, la URSA más reciente. Formatos de 2 tercios de pulgada. Estas son las viejas cámaras, tipo la Sony F900. No sé si se acuerdan. Bueno, todas las cámaras con sensor 2 tercios de pulgada. Bueno, es un buen comparativo. Vamos a pasar. Bueno, acá ven una dentro de otra. Es otra buena manera de interpretar las dimensiones. Por ejemplo, la que está más adentro es la Sony F65, que uno dice, bueno, qué chiquita es. Pero, honestamente, a ver, Sebas está haciendo sombra. 28 milímetros de diagonal no es para nada pequeño. Es una diagonal de un formato muy parecido al ANSI Super 35. Después tenemos la red Dragon, acá afuera, 35 milímetros de diagonal. Y les explico una cosa que vamos a ver también más adelante. La diagonal influye mucho porque las ópticas tienen que cubrir esa diagonal. O sea, la imagen esférica que proyecta una óptica, lo que proyecta tiene que entrar dentro, ese círculo tiene que entrar en esa diagonal. Es así de simple. Y, de hecho, hay sensores tan grandes que hay pocas ópticas para esos sensores. O, en todo caso, hay que ya recurrir a ópticas fotográficas de formato medio. Bueno, Vista Vision. Este es un formato que se usó mucho, durante muchos años, para hacer efectos especiales. Es una cámara donde la película, en vez de correr verticalmente, corría horizontalmente como si fuese una cámara de foto. Tiene una diagonal muy grande. Se usaban lentes generalmente modificados. La Alexa XT, ahí la ven. Es una de las últimas, Alexa. 33 milímetros de diagonal. Acá tenemos como referencia la Arri 765, que es esta que está acá. Que es un formato de 65 milímetros, que Arri fabricó, que tuvo muy poco uso. Bueno, fabricó en los años 90. Y era para, bueno, proyección de 70 milímetros. Una hermosa cámara, pero muy costosa. Solo se alquilaba, no se vendía. Y esta es la Arri S65, que es la última versión de Arri, en el sensor más grande, que es lo que ven acá afuera. Y como referencia, lo que ven acá es un formato 6x6. O sea, un negativo de una Hasselblad. Perdón, no 6x6. Hasselblad digital, que es 43,8x32,9. 55 milímetros de diagonal, que es muy grande, para, digamos, formato de fotografía fija digital. Acá entramos en el universo red, que es muy interesante, porque es muy vasto. ¿Podemos bajar un poco más la luz, Juan? ¿La luz de escenario? ¿Se la podés apagar? ¿Estás, Juan? Ahí está. Gracias. Bueno, la red es un carnaval. Pero bueno, vamos a Cristian, le voy a responder a su pregunta, el crop. Esto que ves acá adentro, perdón, el celeste que ves acá, eso es Super 16. Muchas de estas cámaras, bueno, las tres cámaras que acabamos de probar, las probamos en formato crop. ¿Qué quiere decir? Que no estamos usando todo el sensor, estamos usando una fracción interna dentro del sensor. Para lograr un corte similar al Super 16. En el caso de la red, este es, bueno, la red, calculo que usa los mismos píxeles para todas las versiones de cámaras. Entonces, acá, esto es 2K. 2K red. Supongamos que tenemos una red Dragon 8K, que es este sensor rojo que ven acá afuera. Bueno, cuando filmamos 2K crop, estamos usando solo esa parte de la imagen. Lo que acaban de ver, la comparación 4K, 2K, full frame y 2K crop, cuando pasa 2K crop, ven esa parte del sensor. Que es muy chiquitita con respecto al sensor total, Super 35, pero igualmente se ve bastante bien. Pero la Alexa, la Alexa cropea de la misma manera, eso es lo que, o sea... Sí, las dos cosas. Hace las dos cosas. Vos podés usar 2K normal, con todo el sensor. Entonces, se mantiene la misma óptica con la relación de ángulo horizontal. O cropear a Super 16, como si fuese. Ahí necesitas cambiar óptica si querés mantener el mismo ángulo horizontal. Si usas un 50 en 2K, es un tele. Y lo del 2K es nuevito, digamos. No existía hasta hace poco. Lo del crop. En Alexa. Red la tiene desde su primera versión. Y Sony también tiene desde, bueno, desde la F55... ¿Me he olvidado de algo? ¿Sony tenía antes un crop en otra cámara? ¿Qué pasa que en el tema de que estás usando también una cantidad de píxeles muchísimo menor? Sí, sí, lógico. No estoy hablando del corte, ¿no? De la cantidad de píxeles. No, no, no. Pero por eso cuando... Una cosa es cuando haces un crop, y otra cosa es cuando tomas exactamente del sensor. Del sensor. Sí, del sensor. Bueno, me acuerdo de los píxeles de Arri. No me acuerdo de los de Sony. Quizás el corte es exacto 1920x1080. En la F55. En el 2K. Es 2K. O sea que es 2048. Por 1080. Ok. Bueno. Sí. O sea, pequeñas diferencias en la cuenta de píxeles. Pero bueno, sí, no es Super 16. Es parecido a un Super 16. Ok. Yo le doy el Super 16 como una referencia de las ópticas que habría que utilizar. Sí, Martín. ¿Qué diferencia habría entre resolución? La diferencia también hay entre la resolución y la densidad de píxeles. Es decir, la F65 tiene 20 millones de píxeles. Sí. Y en el otro caso, por ahí la F7 a lo mejor tiene 12. Sí. Es decir, hay en el mismo tamaño. Sí, el tamaño del píxel. Hay diferencia de densidad, claro. Sí, la densidad del píxel. Sí, por eso también cambia la sensibilidad, me imagino. Claro. Ok. Bueno, hay una relación entre todas estas cosas, ¿no? Pero, bueno, por eso existen las pruebas y cada uno tiene que entender si le funciona o no le funciona. A mis ojos funciona bastante bien. De hecho, las veces que hemos visto el material con los coloristas, a la distancia que estábamos de los monitores, la verdad nos sorprendía bastante bien, ¿no? O sea, se puede mezclar, la pregunta es, ¿se puede mezclar un 2K acropeado con una imagen 2K o 4K, inclusive, para un proyecto? Bueno, ahí cada uno saca sus conclusiones. A mí me pareció que se veía bastante bien. Yo mi conclusión sería que en condiciones de laboratorio, sí se puede. Ahora, en el frente de batalla. ¿En cuál frente? No sé en qué batalla estamos. Digo, cuando estás filmando y se te va la luz, o tenés mucho filage, o tenés un montón de variables que tenemos a diario, digamos. En condiciones de laboratorio parece ser más que aceptable, digamos, ¿no? Bueno. Dejaría tres puntos suspensivos para fuera del laboratorio. Desde ya, cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo no estoy haciendo fuerza ni a favor ni en contra. Estoy diciendo que me parece que es una opción válida. Si no, bueno, podés seguir filmando en 4K cuando se va la luz y cuando tenés que hacer todo a las corridas. Seba, ¿querés agregar algo? No, me parece que ahí el punto que tocó Ramiro al principio de la charla, en cuanto al formato de 16, creo que la ventaja principal y el uso principal y la fuerza que puede tener el test en ese sentido de mostrar las imágenes tiene que ver sobre todo con esta sensación de la gente saliendo a trabajar sola con una cámara a hacer un documental donde no tiene la posibilidad de planear los recorridos de los personajes, lo que va a ocurrir en la escena y yendo con una cámara en general al revés de lo que uno indicaría por ahí con una cámara de fotos o una 7S o una Canon con un sensor hacia el otro lado, más grande todavía que el 35 y la discusión ahí es, bueno, está el filage, está la luz, la corrida, pero después también terminamos viendo en el montaje cantidad de imágenes que tienen el foco un poquito corrido, un poquito para adelante, un poquito para atrás o que nunca termina de definir la imagen, ¿no? El tema del foco creo que es la clave y efectivamente creo que en el análisis igual hay cámaras que salen mejor paradas que otras. Digo, la ARRI no sale tan bien parada, no sé si es tan aceptable mezclar la ARRI en 2K crop como con las otras cámaras y lo mismo diría, aunque no está en la prueba, la red pasa algo parecido, digo. El nivel de definición que resultan en esos cropeos no son iguales en las cámaras, creo que tiene que ver sobre todo por el filtrado y cómo termina trabajando eléctricamente la cámara con la imagen, digamos. Bueno, acá otra imagen, un poco siempre ilustrando más o menos lo mismo, acá quizás en esta se entiende mejor cómo escala la red 2K, 2.5, 3, 3.5, 4, hasta llegar al infinito porque van a seguir agregando. Y bueno, acá abajo en verde ven los formatos estandarizados, acá en 16 novenos, bueno, super 16, 16 novenos, o sea 1.78, el Academy, todo en 16 novenos para darle más o menos la misma proporción, la diferencia entre 3 perforaciones y 4 perforaciones, que es solo vertical, este pedacito que ven acá, Vista Vision acá. Bueno, es otro gráfico en el que pueden ver cómo va sumando red los píxeles. En este gráfico, bueno, nuevamente, super 16, el Academy 16 novenos, el de abajo es 4 perforaciones, el de adentro es 3 perforaciones, y acá tenemos los modelos específicos de red, bueno, esos van cambiando modelos mes a mes. Entonces, en la Dragon 4.5, 5K y 6K, bueno, estos son cortes del mismo sensor, vayan viendo acá las dimensiones, en cantidad de píxeles, acá también está definido. Esta es la cámara que probamos el otro día y verán en la otra prueba, la red Epic W Helium Super 35. Lo digo porque después hay otra, que es la red Epic Weapon, o mejor dicho, red Weapon W Dragon, que es un sensor full frame, o Vista Vision, mejor dicho, es muy grande, y este tiene 8K. Bueno, en esto lo ven quizás más limpio todo, la diferencia acá es que tienen como referencia ya en estos sensores, que ya son los sensores más grandes que empiezan a aparecer en el mercado. fíjense, el 8K experimental 65 milímetros, ¿hacia hasta dónde están yendo? Miren el tamaño, esto realmente es una cámara de formato medio ampliada, y esto es un Super 35. Yo tengo un problema quizás, porque en realidad no es un problema, es una virtud, que por suerte están fabricando muchas cámaras con mucha, 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 demasiada resolución, y a medida que pasan los años yo veo cada vez peor, así que es una especie de equilibrio entre las cosas. Este es un gráfico de Arri, digo, quizás, Cristian, esto sirve para explicar un poco cómo Arri maneja dentro de sus sensores los cortes, bueno, en este caso es la versión HD 2K, bueno, grabando en ProRes o Arri Raw, el tamaño del sensor, después está el corte del Surround View, que es la imagen que ven al costado de lo que están encuadrando, acá tiene un ProRes en 2.8K, en 1.78, acá, a ver, este es el ProRes HD, este es el ProRes 2K, ven la diferencia entre el 2K y el HD, el 1.85, que está un poquito más cortadito, el 2.39, que es este naranja, que es el más apaisado, bueno, el 1.33. Acá está la versión 3.2K y 4K Ultra HD, que, bueno, tiene un poquitito más de, perdón, tiene un poquitito más de sensores externos que los usan para llegar al 1.55. Sí, lo que está contando ahí en términos de los números, estos 2.880, préstame un momentito el láser, esto que está contando acá, cuando dice, fíjense que dice HD y está partiendo de un número que es más grande que el HD, y hay un término acá introducido en esta filmina que es el fotocito, que en realidad tiene que ver con lo que antes se referían ellos del pixel en el sensor, digamos, en el sensor todavía no tenemos pixeles, tenemos fotocitos, y estos que están nombrados acá son los fotocitos que va a usar efectivamente la cámara para registrar y a partir de este 2.880 x 1.620 generar la imagen HD que está nombrando acá, y va a usar una superficie un poquito distinta para hacer el 2K. Fíjense acá que hay una particularidad interesante en el diseño que tiene esta cámara particularmente, que para hacer una imagen HD 1920 x 1080, los fotocitos que va a usar son exactamente un 50% más que lo que va a terminar formando en la imagen. Es decir que el 1920 va a usar 960 puntos más en el sensor para llegar a ese 1920, y el 1080 va a usar 540 puntos más en el sensor para llegar a ese 1080. Es decir que parte de una imagen más rica para terminar en ese HD o en ese 2K, que fue con el que conocimos todos, la Arri Alexa en un inicio, digamos. Es el mismo sensor, el de Arri, que está usado en la Arri, en la Mini, en la XT, siempre usando el mismo sensor, recogiendo diferentes superficies de la captura. En el caso de la Sony, lo mismo, cuando graba 2K, va a usar una superficie más grande del sensor para llegar a ese 2K, y en la FC7 lo mismo para el 1080. Si hay preguntas en el medio, obviamente levanten la mano y háganlas. Bueno, y acá abajo vemos el modo anamórfico de la Arri, donde nuevamente el sensor, siempre con la misma cantidad de fotocitos. El Surround View, que cambia un poco. Y bueno, los diferentes modos en 16 novenos, 239, 4 tercios, según el deseo del usuario. Cristian, esta es para vos. Bueno, acá tenemos el Open Gate, que algunos de ustedes quizás ya habrán usado, es 3,4K. Nosotros hicimos, en la otra prueba que vamos a ver, cuando usamos la Arri Alexa SXT+, filmamos en 3,4K, pero es un formato demasiado cuadrado para lo que es la proyección, que la armamos en 239, entonces está cropeada. Pero se los aviso. En el Super 16, o sea, la versión Super 16, que dice acá, ves que dice Super 16 HD. Ellos, bueno, intentan, digamos, ofrecer la opción de poder usar óptica Super 16 en un formato HD, aunque el número de fotocitos, como les decía, es un poquito más bajo que un HD. Y creo que se nota eso también. Creo que está un poquito cortito de definición en lo que vimos en la prueba comparativa, digo. Bueno, el radio es HD, pero es el número más chiquito de fotocitos. Si no me equivoco, la Alexa tiene 7,5 megapíxeles o algo así. No es un número muy exagerado. No, es eso que está ahí. ¿Cuál? 3.400 por 2.200. Creo que son 7,5 megapíxeles. Bueno, estamos hablando solo de cámaras, pero me parece importante también pasar rápidamente por lo que son las proporciones y las dimensiones de proyección o de proyección en monitores o en pantalla. Y acá está muy bien graficado, desde un Standard Definition, un 720p, un HD 720p, acá entra el HD 1080p, 1920x1080p, y la proyección 2K, que esa es la proyección que creo que vemos todos en una sala cinematográfica hoy. En la mayoría de las salas menos en esta. Bueno, en esta también se pueden ver 2K, imagino. La diferencia es muy mínima y es solo horizontal. Por eso cuando los directores les dicen, bueno, no, pero vamos a filmar el proyecto en 2K, y les preguntan, ¿prepones si está realmente más lateral? Porque el micrófono se va a ver igual. ¿No? Es siempre 1080p de altura. Cambia solo unos pocos píxeles laterales. Divididos, obviamente, a derecha e izquierda. Acá está todo marginado a derecha. Lo mismo con la proyección Ultra HD en un televisor, monitor 3840x2160, y un 4K de proyección como la que vimos y la que estamos viendo acá, que es un poquito más panorámico. Poquito. Muy poca diferencia y solo horizontal. 5K, para los que usan red, aunque 5K después hay que pasarlo por un devire, ¿no? Y no es exactamente un 5K, por eso hicieron el 5K para tener un 4K. El 6K y el Ultra HD, esto es su próximo televisor en su casa, va a ser este, dentro de poco. El 8K y el 8K en proyección, digamos, DCI. Bueno, y entonces nada, repetimos un poquito el hecho de que ahora los sensores están cada vez siendo más grandes, más inflados. Esto lo pongo simplemente para que vean las dimensiones de las cámaras grandes. Bueno, la Alexa 65, la SXT, que es la cámara que usamos el otro día en el test que verán a continuación. Una cámara Hasselblad, formato medio digital, la nueva Leica, formato medio digital, Sony F65, miren cuán chiquito parece. Y a mí me parece que ya es mucho, se ve fabuloso esa cámara. Full frame, 35 milímetros, es este cuadro que ven acá. Vista Vision, Panavision 70, 70 milímetros. Y la Red Weapon, que es 8K, que es, me imagino, esta es la Weapon Super 35. Esta que llega por acá. Esto se los puse para que vean la relación entre la Red Weapon, la Sony F65 y la Alexa SXT. Bueno, acá un chart en el que, si quieren ver solo números, tienen aquí la diagonal de cada formato. Vean que es enorme la diagonal. Este formato ya prácticamente obliga a usar ópticas de formato medio. O sea, las ópticas de 35 milímetros de foto no cubren esos formatos. Bueno, yo, estos no son mis palabras. Estuve tratando de investigar por qué se está yendo hacia un formato, o sea, a un formato full frame. ¿Por qué hay un deseo de seguir creciendo? Yo me lo pregunto porque, honestamente, yo creo que los asistentes de cámara, esos que están ahí, ya tienen dificultad con un sensor Super 35. Y un formato full frame es bastante más complicado en términos de foco. Por supuesto, tiene otras ventajas, pero, bueno, en términos de foco es difícil. Entonces, acá, bueno, leemos. Full frame es un formato conocido. Bueno, ¿por qué el formato full frame es ideal? Porque es un formato conocido y estándar en la fotografía desde hace 100 años. Sí, ok, para hacer fotografía. Fotografía fija. Se quejaban de que en una situación de estudio con objetos casi inanimados, como la pobre Flor, que estuvo muy estoicamente sentada durante horas delante de la cámara. A propósito, un aplauso a Flor, que la verdad que hizo un trabajo fabuloso. Está idéntica en todos los fotogramas. Porque, bueno, el full frame ofrece una perspectiva de magnificación más natural que el Super 35. Es opinable, pero, bueno, las ópticas en el Super 35, para tener el mismo ángulo visión, tienen que ser ligeramente más angular, y al ser un poquito más angular, hay una distorsión perspectiva. Menor distorsión en el ángulo angular, es lo que decíamos. Profundidad de campo más natural, nuevamente es opinable, pero supuestamente pasa eso. O sea, 35 milímetros lo representa mejor. Comparte muchas características de formato 65 milímetros, pero las ópticas son más pequeñas. Bueno, sí, es un formato muy grande, el full frame. El 65 milímetros es un poco más grande todavía. Bueno, existen probablemente 300 millones de ópticas full frame en el mundo. Eso puedo entender que sea una ventaja y algo útil para, digamos, tener un universo más amplio a nivel de ópticas. Las cámaras full frame son compatibles con ópticas Super 35 en modo crop. ¿Ok? También con Super 16. El sensor de full frame ofrece más flexibilidad al diseñador, sensibilidad, rango dinámico, resolución, etc. Ok, también eso puede funcionar. Sensores más grandes supuestamente tienen la posibilidad de usar quizás menos fotocitos y más sensibles. Ya vimos en algunas cámaras de Sony que se llegan a sensibilidades ridículas, o sea, filmar prácticamente a la luz de la luna. Y el formato vista-visión es solo un poco más ancho que el 26 full frame. Bueno, eso a quien le guste hacer efectos digitales seguramente le va a servir. Acá un rápido esquema de cómo una imagen, cómo el círculo de la óptica tiene que cubrir los formatos. Acá, bueno, Super 35, Helium 8K. Un full frame de foto y un vista-visión. Esto ya es más referido a la fotografía, pero ya que estamos hablando de ópticas de fotografía. El full frame tiene que cubrir el 36x24. Fotografía full frame. Y después hay cortes más pequeños. En este caso, en el gráfico está el del APS-C, que sería el de muchas cámaras, con un pequeño crop de formato muy popular en fotografía. Lo mismo acá. Acá la única diferencia en este gráfico, que me parecía importante, o sea, interesante mostrar, es que tenemos un lente full frame. FX full frame. Este es el sensor DX, o sea, un APS-C, y un micro, sería cuatro tercios, no sé si un micro cuatro tercios está mal escrito. Cuatro tercios de fotografía. Un lente de full frame cubre, obviamente, todas las necesidades. Si ustedes conocen lo que es un Speed Booster, ¿conocen? Más o menos. Bueno, lo reduce. El Speed Booster, para quien no lo sabe, es un elemento óptico que se aplica en la parte trasera, entre la cámara y en la parte trasera de una óptica a utilizar, y que concentra luz. Concentra luz. Gana luminosidad del lente. Pero a la vez se achica un poco el círculo de la proyección de la óptica. Se achica. Entonces, con un Speed Booster ya no cubriría más el sensor FX, pero sí el DX y el micro cuatro tercios. El lente DX, o sea, específicamente diseñado para cubrir DX, es muy similar a esto, pero con un Speed Booster cubriría solo un micro cuatro tercios. Así que los que usan Blackmagic o esas cámaras que tienen ese formato, lo podrían utilizar inclusive con un lente DX. Bueno, este sensor es experimental, ya tiene unos años, pero se los quería mostrar porque tiene esta característica. es un sensor de Canon APS-C-H, que es una dimensión ligeramente más grande que la que vimos de la APS-C, pero tiene 250 megapíxeles, y esa dimensión que es bien por debajo de muchos de los sensores que estábamos viendo, o sea, 250 megapíxeles. La red Epic W Helium, que vamos a ver en el próximo test, tiene 35 megapíxeles. O sea, a lo que voy es megapíxeles, si quieren se los pueden poner. Y dicen, yo no vi nada de este sensor, dicen que tiene las mismas características en cuanto a sensibilidad que los otros sensores del mercado, o por lo menos lo decían cuando hicieron la presentación. A lo que voy es, en cuanto a megapíxeles, si quieren pueden todavía poner muchos más. ¿Cuánto es necesario? No lo sé. Y acá un pequeño repaso, casi anecdótico, ópticas anamórficas. Este es el primer modelo anamórfico diseñado por Henry Cretien. Me tengo que fijar en las fechas, pero en realidad diseñaron las ópticas anamórficas para submarinos. Esa fue la invención del anamórfico. Y 20th Century Fox les compró los derechos. Y en el año 1953, se usó por primera vez en, ¿cómo se llama en español? Disculpenle, The Rope, la película de Hitchcock. La soga. Bueno, ahí está. Y se llamaba el hipergonar, el anamórfico de Cretien. Ahí dice, hipergonar de Henry Cretien. Acá vemos un elemento anamórfico, un fotograma, digamos, 35, super 35, en cuatro perforaciones, comparado con un anamórfico en cuatro perforaciones. La diferencia, para que vean la diferencia de área que utilizaba el anamórfico sobre el cuatro perforación, tenía sentido cuando se usaba el celuloide, el celuloide, porque ganaba mucho en el área, entonces la resolución final del negativo, aparte porque la desanamorfización se hacía en proyección. No tenía pasos ópticos intermedios como el super 35, disculpen esto, en donde había generalmente una pérdida óptica o por contacto. Esta es una prueba que hice yo en Italia. Este es un asistente mío con un CUC S4 50 milímetros. Este es un lente esférico, diafragma 4, y esto es con un anamórfico, el mismo diafragma. Le falta el cropeo para tener la misma relación, pero para que vean la anamorfización. Este es otro test que hice, este con un CUC Speed Bancro, también realizado en Italia, vean las frutas, y un lente anamórfico también de Tecnovision, 50 milímetros. Acá la diferencia, digamos, es pequeña de perspectiva, quizás hay un pequeño... El trípode no se movió, pero bueno, una pequeña diferencia entre la interpretación de las ópticas. En el anamórfico, obviamente, la focal se calcula el doble. Entonces, un 50 sería un 25 esférico. Acá no lo pueden apreciar, pero hay también mucha distorsión a nivel... Bueno, un poquito abajo en la mesa lo van a ver, hay una distorsión de curvatura, y también mucha distorsión a nivel definición, especialmente en los bordes. Bueno, si quieren después lo ven acá en la imagen. No definen igual. Estas son unas ópticas igual, a propósito de las Tecnovision. Adentro de este anamórfico hay un CUC Speed Bancro, que está anamorfizado en Japón. Estas son ópticas de los años 70. Se usan mucho, especialmente a la gente que le gusta el anamórfico en Italia, tienen mucha tradición de anamórfico, y buscan estas ópticas que definen un poco menos, que distorsionan más, que hacen desenfoques más raros, meten flare, y toda una serie de defectos ópticos para, bueno, diferenciar una imagen nítida y de exceso de definición en digital. Bueno, acá un poco lo mismo. Hay una diferencia entre los formatos, por ejemplo, este es el 16 novenos, el sensor 16 novenos con un cropeo en anamórfico, o sea, para sacar un anamórfico de un 16 novenos, estoy sacrificando mucha área con respecto a si utilizase un 4 tercios, un sensor, por ejemplo, este es un Alexa 4 tercios, saco la misma proporción, el 1.19, se convierte en un 2.39 esto, digamos, desamorfizado. Y acá ven la diferencia de área. Bueno, esto lo había puesto, por si llegábamos a hablar de círculo de confusión, pero me parece que vamos a dejar todo el elemento de discusión de ópticas para otra charla. bueno, acá vamos a entrar, bueno, acá están ciertos datos para los más, los que tienen más curiosidad en data de técnica en cuanto a las especificaciones de los DSI, o sea, proyección 8K, 4K y 2K, que es un poco lo que vimos en el gráfico anterior, y las diferencias entre HD y Ultra HD, están todos estos numeritos, y esto es para quien quiera imprimir en papel, saliendo de una cámara como la red, por ejemplo, que tiene 35,4 megapíxeles, y bueno, los DPI a los que se van a imprimir, van cambiando la dimensión del resultado final. Bueno, esto me parecía también interesante, todo esto tiene sentido si hay una relación entre la distancia de visión y el tamaño de la pantalla, monitor, o lo que sea, donde están reproduciendo. Hay una relación directa entre distancia y ángulo de visión y la resolución, porque estamos hablando de solo la resolución, que me pareciese que es la única cosa que cuenta, y en realidad yo creo que, bueno, mismo en esta prueba, la percepción que tenemos, o lo que tienen ustedes los que están en las primeras dos filas y las que tienen las que están en las últimas dos filas es muy diferente del test. Ustedes están viendo el agujero de la pantalla prácticamente, ¿no? ¿Ven los puntitos? ¿Lo ven? Si no, tiene que ir al oculista. Y los que están allá ven como si fuese un televisor en casa, más o menos. Nosotros el otro día hicimos una prueba y nos movíamos para adelante y para atrás y vimos un poco las diferencias. Llega un punto, bueno, esta pantalla, esta sala es hermosa, la gente la da, que no se ofendan, pero esta pantalla es relativamente chica, estamos en una sala un poco angosta, entonces a una cierta distancia, yo no sé si distingo mucho el 2K del 4K, no sé si lo distingo mucho, a pesar de que lo que vimos también hay 2K crop y 2K full frame, pero sería interesante, y lo hablamos antes con Inés, generar una prueba de proyección en diferencias entre 4K y 2K, y lo podríamos hacer quizás para ver realmente cuánto influye esto. Yo particularmente, no quiero influir a nadie, pero yo particularmente no soy un fanático de la ultra resolución, me encuentro a diario con problemas enormes a la hora de convencer a las actrices de que no se va a ver demasiado, y a los actores también, de una cierta edad, y los entiendo, si alguien tiene Netflix en su casa y enciende un televisor y ve 4K, a veces es inquietante lo que se ve, con los problemas de streaming y todo inclusive, pero en 4K, en un primer plano, es realmente masacrante, masacrante, y los entiendo, hay que cuidar al talento que está delante de la cámara, entonces ahí sí, bueno, poner filtros, máquinas de humo, abrir el diafragma y sacar lo que se puede sacar, después, bueno, en postproducción también, vos también tendrás tu secret, pero bueno, acá, para ser rápidos, acá vemos, bueno, acá están todos estos acrónimos americanos, Ideal Viewing Distance, esto, 8K, 4K, 2K, en esta sala, en 4K, esto está en pies, así que, habría que hacer una, ¿cuántos metros tiene esta pantalla? ¿4? ¿Cuántos metros? ¿Juan? ¿No? ¿6 metros? Bueno, a ver, contá los pasos, pasos largos, 1, 2, 3, 4, 4, porque hace pasos cortos, 5 diagonal, ok, bueno, uy, saltó, volvé a poner, volvé a poner, déjense, alguien se ofendió, ok, ok, entonces estamos en 4K, acá dice, bueno, home cinema, small cinema, estamos de acuerdo, esto es un small cinema, ok, no es un home cinema, ¿no? Porque quizás alguien en su casa tiene una sala de este tamaño, ¿no? Bueno, 28,7 pies, 28 por, 10 metros, 9 metros, sí, más o menos, por ahí, por donde está Juan, más o menos, eso es una buena relación, o sea, la tercera fila, la cuarta fila, eso es lo que dicen, ojo, hay una interpretación acá que es importante, es THX, y yo estuve estudiando el tema, y THX recomienda una cosa, quizás, Dolby recomienda otra, y cada fabricante, y Society of Motion Picture and Television Engineers, otra, o sea, pero bueno, generalmente está entre los 40 y los 60 grados de ángulo de visión horizontal con respecto a la pantalla, más o menos, ahí cae una verdad. Bueno, y este es el último gráfico de esta parte gráfica. Preguntas, dudas? Juan, puedes ir preparando el siguiente DSP mientras Juan. Juan, déjalo que corra hasta el final, inclusive cuando termina el sonido, porque hay unas placas de agradecimiento. No sé si hay alguna pregunta en medio, y si no, alargamos este último test, ¿les contás este cortito? Sí, bueno, veo que vienen procesando todo muy bien. Este es el test que hicimos hace dos, tres semanas, sí, Salvador. En la que vimos antes, yo noté como que había mejor textura de piel en la sobreexposición. ¿Qué pensás de eso? Estoy de acuerdo. Bueno. Es solo para mostrar que hay que filmar en digital igual que como se filmaba en película. Es mejor la sobreexposición. Tienen mucha latitud estas cámaras de cine digital. Un punto de sobreexposición no te va a hacer perder nada de las altas luces, en realidad. En la mayoría de las situaciones quizás hay algunas luces especulares, reflejos que se van, señal, pero bueno, el brillo sobre el metal de un coche, ese tipo de cosas. Las cosas que importan están contenidas ahí. Y creo que mejora mucho la textura. Obviamente, es una decisión porque hay gente que le gusta un poco de textura o que la imagen no sea tan limpia. Acuérdense, estamos viendo las imágenes a 400%. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, cuando hacen efectos en postproducción sobre un material filmado en logarítmico especialmente, nunca se sume a más de un 20%. Sobre el RAW se puede sumear más, lo vamos a ver ahora, tiene más aguante, digamos, no se desarma tanto, bueno, tiene menos compresión, obviamente no. En algunos casos no tiene compresión. Pero sí, yo nuevamente, yo soy viejo y trabajo todavía con fotómetro y mido las cosas de esta manera. Hay gente que quizás usa forma de onda o histograma o cebra o la mano para medir. Pero yo creo que nunca está de más una pequeña sobre exposición y si el material lo permite. A ver, estas cámaras son todas muy sensibles. La ARRI hizo 800. La Sony F65 1250. Y la otra, la F67 en nominal, en logarítmico es 2000 asas. Hizo. Un pequeño anécdota. Yo, cuando salió la ARRI, la primera ARRI Alexa, la EB, recuerdo que la gente en Italia pasaba mucho esto, los viejos operadores. En Italia existe todavía el oficio del cameraman. Y los más antiguos de los cameramen se quejaban porque no querían usar de repente un visor electrónico. No se acostumbraban a eso. Y hay muchos directores de fotografía que de hecho iluminan todavía a través del visor óptico de las cámaras de cine. Reflex. Y, bueno, había muchas quejas. Y por eso ARRI sacó una Alexa que se llamaba Alexa Studio, que es una cámara, es un híbrido entre una cámara de 35, como si fuese una 535, por ejemplo, con obturador y un muy lindo visor óptico y después todo el sistema digital. Una hermosa cámara, muy grande y pesada. El gran problema de esa cámara es que nadie calculó que son 800 asas de base. ¿Y alguien filmó 800 asas de base en un exterior día a pleno sol? Nadie. ¿Saben qué filtro ND tienen que poner para exponer, por ejemplo, un diafragma 8? Un 1.8. ¿Saben cómo se ve un visor óptico con un filtro ND 1.8? Cuando quieras, Juan. Ah, disculpe, disculpe. Un segundo. Esta prueba, entonces, es el test que hicimos hace unas semanitas nada más en el marco del Festival de la Luz. Tengo que hacer una pequeña anotación acá para quienes estuvieron en esa prueba. Se utilizaron, es una prueba comparativa entre tres cámaras. Una Alexa S-XT Plus, que es el último modelo de Arri que generosamente trajo Arri al festival. una red Epic W-Elium, me cuesta el nombre, pero Epic W-Elium Super 35 y una Sony F-65 de la FUC. La Epic era de Santiago Martí que hoy no está con nosotros. Hicimos la prueba comparativa en tres situaciones de luz diferentes. Hay un interior oscuro con una vela. Es un test que a mí me gusta hacer para forzar un poquito el material. Es el test del Foot Candle. Es una vela a un pie. Después hay un interior noche con un diafragma 2. Bueno, una luz más así expertina. Y después hay tres interiores día. O sea, la misma luz de base pero está expuesta a diafragma 2, a diafragma 4 y a diafragma 2.8. El diafragma 2 está la luz base era 4 pero yo quería mostrar también la diferencia entre la resolución de diafragma 2 y un diafragma ideal que sería un 4 dos puntos más cerrados del diafragma más abierto y la compensación se hizo con el obturador de cámara no con la luz ni con filtro ni con nada es lente pulido sin nada adelante limpio y el 2.8 es una sobreexposición con respecto a la versión base 4 bueno hay las comparaciones similares a las que vieron primero una cámara después otra y después las imágenes partidas y después el 400% hacia el final aparece también el viejo Cook en la comparación el lente de super 16 perdón de 16 porque ni siquiera es super 16 esto antecede al super 16 de varios años excelente y después hay una comparación entre la última red que es la Epic Helium Super 35 y una red One MX la vieja Red One MX para mostrar ya que estábamos las diferencias entre sensores en los últimos 10 años tiene casi 10 años esa cámara gran detalle hubo un pequeño problema con la Sony F65 en cuanto a que la imagen a mi juicio la tiene que analizar la gente de Sony pero a mi juicio tenía condensación de humedad en el sensor eso generaba un halo en las altas luces y un contraste muy bajo nosotros tratamos de trabajar bastante la imagen pero realmente no se veía como se debería ver a mi me parecía injusto mostrarla con las otras dos cámaras y no hubiese sido una buena representación de lo que esa cámara da ya vieron que las Sony se ven realmente bien bueno la F65 es la alta gama de la gama Sony las que vieron son las que le siguen la F55 después la F7 hay otras pero bueno son las que usamos y me pareció pertinente no mostrarlo por si alguien tiene esa esa inquietud la dejamos afuera hasta resolver el asunto y eventualmente volveremos a hacer otra prueba cuando se dé la oportunidad en este caso es igual aclarar que están grabando si las cámaras en RAW en ambos formatos tanto la ARRI como la RED y lo que fue la Sony también si y solo en sensor full o sea en su máxima resolución la red está grabando a 8K RAW creo que hacía una compresión 7 a 1 o sea no nos permitía bajar de 7 a 1 la RED permite elegir diferentes niveles de compresión creo que lo pudimos bajar solo hasta 7 a 1 o sea que tiene un cierto grado de compresión la ARRI no tiene compresión así sale el RAW de ARRI y vamos a ver todo en 4K y después bueno si hay dudas o consultas este es mucho más corto no se preocupen esto dura 5 minutos más o menos Juan cuando quieras gracias 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 bueno nada lástima que no está la Sony F65 es una cámara que creo que hubiese sido buena compararla evidentemente cuando se hace un zoom a 400 si ahora cuando se suma 400% la resolución en la red es un poco superior pero creo que las dos cámaras muy similares en cuanto al resto la latitud y tratamiento de imagen muy parecidas no era que profundices cuál es tu opinión del texto de la comparativa bueno no yo no voy a profundizar mucho quiero que cada uno saque sus conclusiones para eso está la proyección les estoy diciendo lo mínimo que me atrevo a decir no quiero influenciar la opinión de nadie todos acá tenemos nuestros gustos y nuestra forma de ver y creo que para eso están buenas estas pruebas para ir entendiendo cuál es la tendencia que uno tiene con una cámara o con la otra yo tengo preferencias a nivel más que nada práctico del uso de las cámaras desde ya presupuestario también si voy a filmar en 8K tengo que evaluarlo muy bien antes de proponer eso a los productores porque va a pesar mucho ese archivo y va a tener consecuencias graves en el C tiempo de producción mismo en 4K muchas veces 4K es una pelea con las producciones una pelea entonces está bueno también haber visto un test en logarítmico y uno en Rho este mismo test está grabado también en logarítmico hicimos una doble sesión ese día a la mañana cuando decís logarítmico decís la imagen comprimida con un códec que comprime si estoy diciendo que no es Rho no no porque digo a veces la confusión es entre el Rho y el códec digamos la curva y el códec de compresión claro bueno tiene más compresión y bueno se hizo a la mañana el mismo test exactamente idéntico en logarítmico con las tres cámaras y a la tarde se grabó en Rho no el tema que un poco quería preguntarle a Sebastián era era ese que un poco estabas aclarando o sea cuando vos empezás vas a decir 8K 4K etc etc después en la postproducción y en realidad también en las tomas se producen archivos tan grandes que después es un poco imposible manejarlos entonces es exacto o sea cuando vemos 8K todos nos ilusionamos pero grabar en 8K es casi imposible hoy grabar hoy por lo que escucho siempre grabar en Rho es casi imposible y una cosa el Rho te comento tiene una compresión una pequeña compresión ¿de Larry? de todas todos los Rho tienen una pequeña compresión ¿en Rho aseguran que no? yo te puedo asegurar que sí ¿sabes de cuánto? está aproximadamente entre 2 y 3 a 1 nada más o sea por eso también cuando mostraste el nuevo sensor de 250 megapíxeles eso hay que guardarlo y hay que transferirlo y hay que comprimirlo en algún lado por eso todavía la tecnología estamos un poquito si yo no lo mostré para mostrar que era una cosa buena no 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 es como que estamos yendo hacia algún lado de esos pero hoy en día es un poco dificultoso porque bueno todos lo vivieron creo en las primeras red cuando trataban de grabar en un disco y se calentaba todos esos problemas es por la cantidad de datos que se transfiere y la velocidad de transferencia y la velocidad de transferencia que ahora están mejorando con respecto a las tarjetas para mejorar la velocidad de transferencia y otra de las cosas que había dicho no me acuerdo quién que la cantidad de líneas que se grababan eran intermedias que eso en realidad lo hacen las cámaras fotográficas sí porque por un tema de velocidad de transferencia las cámaras fotográficas que tienen 35 megapíxeles no pueden transferir 25 o 60 cuadros por segundo esa cantidad de megapíxeles es imposible entonces usan un pixel una línea cada tres en cuanto al formato de compresión yo tengo que quedarme con lo que me dicen los fabricantes ARRI el formato RAW es uncompressed lo mismo que el formato de Canon o sea que en principio deberíamos creerles lo mismo que le creemos a todos los fabricantes cuando nos dicen que las cámaras son 2.800 no pero es un simple tema de cantidad de pixeles por el tamaño del archivo sí la cuenta me da más esa cuenta que la cuenta de red por ejemplo en ese caso si yo hice alguna vez una consulta a la gente de red que no me respondió en términos de los bits digo porque en algunos papers y manuales red acusa que puede grabar 12 o 16 bits las cuentas para grabar 16 bits en esos archivos no me dan pero si me dan los fotogramas del punto ARI en términos de lo que podría estar guardando en el formato RAW que todavía no está devayerizado sin compresión igual creo que es anecdótico porque desafío a cualquiera ese ratio no creo que lo podamos ver 2 a 1 1 a 1 3 a 1 es muy difícil y yendo a la otra no no para nada de hecho a mí para hablar de códex cuando salió el XABC que es un códex que fue muy resistido al principio a mí me gustaba mucho me parecía un códex muy eficiente comparado con otros que son más viejos y que pesan más pero bueno eso es el gusto de cada uno después hay gente que dice no pero esto me parece más cinematográfico bueno ahí entramos en otra discusión que los socios de la DF saben a qué me refiero si al final si vos vas a usar 444 perdón si vas a usar 444 para hacer una composición efectos especiales y todo eso obviamente excelente ir por RAW ahí es donde iba yo hay una cuestión lógica en el trabajo en el cine que es que partimos de una frazada corta y no conozco muchos casos donde esa frazada tape los pies y la cabeza o sea que siempre va a haber gente tironeando de un lado y del otro y me parece lógico que desde lo que es el rodaje uno trate de cubrirse de alguna forma y tratar en términos del fotógrafo de tener la mejor calidad la mejor captura porque uno no sabe los imprevistos y qué va a pedirle a la imagen después ahora cubriéndose uno muchas veces le está echando tierra al que viene después digo entonces en un punto si en un rodaje si en una filmación uno para tener que grabar 4K le está pasando un terabyte de información por día a un chico que está con una computadora y un dock con un disco interno el riesgo pasa de un área a otra área a otra área digo y no está en ese sentido pensado tal vez en términos de la película sino que cada uno está pensando en cómo cubrir su área y me parece que ahí la cuestión del formato y la inteligencia en términos del proyecto está en ver cómo el formato y cómo el proyecto asume ese formato y asume ese derrotero de pasos que va a ir transitando alrededor del proceso entonces si yo voy a estar en la bajada del material con un dock y con un disco interno tratando de hacer dos copias asegurando eso que ya está seguro desde la imagen probablemente el riesgo pase a estar digo de vuelta en que no pueda terminar la bajada y que por ahí esté bajando algo que esté corrupto o sea que finalmente voy a tener una imagen en 8K en RAW muy rica pero por ahí toda rota porque no la pude ver en el momento de descargarla en el rodaje entonces ahí es donde está creo la clave en términos de interpretar cómo va a ir esa imagen transitando desde el rodaje incluso obviamente hasta la postproducción pero incluso problemas que pueden ocurrir mismo ahí al lado de la cámara cerquita yo les quería comentar y hay una cuestión como de reeducación porque que se han besado los clips no es porque sea 8K o 4K sino porque los directores hablan en toma porque los clips son recontralargo al pedo básicamente entonces cuidado con el lenguaje por favor bueno te discuten todo el tiempo no lo hagamos en 4K que es muy pesado pero nadie discute que dan cámara 15 minutos antes habría que discutir eso yo quería contarles una anécdota muy reciente estuve haciendo una película en Italia y bueno quería una cámara me dieron otra quería filmar en RAW me dijeron no logarítmico y justo por esas fechas salió un update del firmware de la cámara y permitía grabar en un códec con mejor compresión logarítmico entonces dije bueno vamos a usarlo al data manager le dije a mitad de la película viene el jefe de producción y me encara muy enojado diciendo Ramiro ¿por qué estamos grabando con este códec? porque es el mejor que hay logarítmico no querías que firmen en RAW vamos a firmar logarítmico o sea usemos el mejor ¿no? o estás en desacuerdo no pero bueno hicimos un cálculo de X cantidad de discos y este códec al tener más peso necesito comprar más discos y bueno y compralos a ver un disco rígido de 4 teras cuesta menos de lo que costaba una lata de 400 pies 122 metros de 35 milímetros y te hacen historia por eso y yo estoy tratando de protegerla como director de fotografía la película por supuesto que hay cuestiones de producción en el medio que uno tiene que cotejar pero uno tiene que hacer su trabajo y tratar de o sea cuando nos sentamos en la sala lo que yo siempre digo es todos queremos ver la imagen del millón de dólares a nadie le importa qué es lo que pasó en el momento del rodaje ¿no? si hubo problemas si llovió si no había tiempo si había poca gente si hacía frío cuando nos sentamos en la sala queremos ver buenas imágenes de hecho les estamos exigiendo las imágenes que me definan al 400% como si fuese la óptica a esa distancia como si fuese un 100 milímetros en vez de un 50 que es eso ¿no? lo mejor porque siempre estamos nosotros somos mejores queremos lo mejor para nosotros y para el proyecto y nuestro trabajo como fotógrafos es tratar de lograr una reproducción lo más fiel posible o bueno por más que haya una articulación de lo que fue la sensación en el set creo yo bueno por lo menos yo pienso eso entonces estamos estamos queriendo ver una buena imagen esa imagen se controla a través de muchos factores no es solo el códec de la cámara o el sensor de la cámara el tamaño del sensor o la óptica es una serie de enormes factores y yo diría después de haber visto todo esto que quizás el 98% o 99% de todo lo que estamos viendo tiene que ver con lo que está delante de la cámara la cámara es un pequeño porcentaje hay trabajo de mucha gente aparte acá por ejemplo en este último test hay un trabajo de escenografía muy lindo que hicieron los chicos de la FUC un trabajo de iluminación que hicieron los chicos de la FUC luces que teníamos a disposición la colaboración de mucha gente bueno producción que armó todo el evento o sea no es solo uno que llega con una cámara la prende automáticamente se logran hermosas imágenes porque tienen 8K o porque tienen 14 o más stops de latitud no lo sé digamos creo que hay que poner en perspectiva todo esto también y creo que le pasa tarde o temprano a todos que hay que encontrar un equilibrio para responder lo de Ale digamos entre bueno la calidad de lo que uno tiene a disposición el tiempo los recursos especialmente humanos presupuesto y más que nada responder a una idea de un director por eso yo hago tantas pruebas porque cada proyecto es diferente y creo que es bueno también compartir esto especialmente con los directores que están acá presentes con la gente de la DAC para que vean que digamos hay opciones son muchas más son solo 5 cámaras que vimos hoy hay muchas opciones y todas son muy válidas inclusive en Super 16 2K o 1080 yo quería decirte decir algo un poquito me divierte relacionar todas estas cámaras y estas ventajas que tienen las cámaras con los super códex o la latitud que tienen de 14 diafragmas cuando llegamos a lo que vos comentaste y te pasó decir voy a venir de noche porque la luz incidente es demasiado fuerte y no puedo llegar a la relación de negro total y esto lo digo así porque cada vez es más fácil llegar a situaciones donde producción o dirección dice filmemos acá que hay luz y a veces es más complicado quitar luz o sea desalumbrar que alumbrar pasa mucho en la noche cuando decimos bueno vamos a tal avenida está hay luz bueno acá hay luz y se puede filmar es verdad pero uno termina pidiendo lo que necesito es que la mitad de la luz de esta avenida apágala y la otra dejala prendida si querés que la imagen sea dramáticamente factible o dramáticamente fuerte entonces no es divertido mezclar estas cosas donde todo todo avanza para un lado y por otro lado complica a la dramaturgia de la imagen a veces si si especialmente ahora que se puede filmar prácticamente sin luz digamos todas las luces parásitas que yo las llamo que se meten en la imagen son muy difíciles de controlar y son feas en general o sea se ve pero eso no es una linda imagen el problema antes lo teníamos con llegar a la exposición ahora la exposición generalmente está o nos sobra y modular esa esa exposición o sea ese trabajo que tenemos que hacer nosotros a veces es muy complicado especialmente por eso porque contamos con recursos extremos ahora del otro lado o sea de filmar en cualquier situación de estirar por ejemplo la famosa hora mágica yo he hecho horas mágicas de dos horas eran 20 minutos antes bueno este digamos es increíble pero empieza a ser así entonces cambia un poquito también cierta relación quizás eso es entrar en otro en otro en otro ámbito pero con cierta disciplina de set y con cierta forma de trabajo porque claro la cámara igual la podés usar en cualquier situación más allá de la luz que pongas pero prácticamente no hay nada que no sea capturable y en general con extrema buena calidad pero creo que hay que empezar a pensar en lo otro qué es lo que quiero ver cómo lo quiero ver no es solo que se vea y ese es el trabajo que hay que elaborar con cualquiera de estas cámaras honestamente digamos hay muchas cámaras inclusive ahora cámaras de fotos que son muy buenas entonces digamos acá estuvimos viendo cámaras bueno de alta gama y de una gama casi todas de alta gama y hay una de una gama intermedia que que es muy buena este y que y que da resultados muy comparables entonces yo creo que ya no hay malas cámaras hay cámaras que tienen más algunas ventajas en algunos aspectos pero también son más pesadas o el archivo pesa más o consume más batería o o no tienen un viewfinder y este y entonces bueno cada uno hace su elección este también en función de la producción como decíamos antes de los requerimientos de cada proyecto de la producción de la producción de la producción